que es nuestro socio, nuestra socia. Tenemos muchísimos investigadores e investigadoras que son docentes aquí. Nuestros doctorandos con financiamiento de CONICET hacen su doctorado acá en esta universidad y además compartimos institutos, unidades ejecutoras. Así que claramente somos socios. Creemos que cuando siempre los recursos son escasos, poder compartirlos y sumar experiencias, sumar actividades es fundamental. Así que encantado de estar acá con el rector, de poder estar después de tanto tiempo de que no pudimos estar en ningún lado, hablar con la gente, ver lo que están haciendo, una cosa es leerlo, pero otra es verlo y escucharlos, nos parece fundamental. ¿Cuáles son las actividades que van a asociar en la jornada de hoy y mañana también se quedan? Sí, señor. Nos quedamos hasta el sábado. Hoy vamos a juntarnos con los directores y directoras de estas unidades ejecutoras. Vamos a estar charlando también con el rector, etc. Y luego vamos a recorrer algunos institutos. Y mañana, por la mañana, nos vamos a Barreal a ver todo lo que es el observatorio que compartimos con esta universidad, con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de La Plata. Vamos a estar, me prometen, una noche de estrella. Y volvemos el sábado hasta el almuerzo, nos vamos después. ¿Es la primera vez que visitas San Juan o ya...? No, es la primera vez, la primera vez. ¿Y qué impresión se lleva de la provincia y también de la universidad? Bueno, me voy a ayudar más mañana porque por ahora llegué hace un ratito, pero la verdad que la universidad es muy pujante, estuvimos hablando de la verdad que la cantidad de alumnos y alumnas nuevas que tienen, esta explosión de matrícula que han tendido, que es maravillosa y que también trae un montón de temas para poder charlarlos. Y nosotros antes de venir estuvimos charlando, hablamos permanentemente con nuestras unidades, con las autoridades universitarias. Así que la verdad que la experiencia que me llevo, por lo menos de este ratito, el sábado cuento un poco más, pero es de una provincia pujante que quiere apostar a la ciencia y la tecnología. Pero evidentemente le están entregando muchos regalos, muchas cosas de lo que se hace en la provincia de San Juan. Sí, eso es genial, me acaban de dar un budín hecho con orujo de la uva, el aprovechar y el poder desarrollar nuevos alimentos, nuevos productos, hacen como dije antes, a la soberanía y a que la gente pueda vivir mejor. Así que me parece genial lo que recibo, pero aparte por lo que trae adentro, lo que uno recibe. Buenas tardes en la provincia, espero que se lleve un momento de recuerdo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes en la provincia. Bueno, José Cameli es familiar de uno de los fallecidos en el área general Belgrano, pero además era colaborador de la Armada Argentina en tierra. O sea que él estuvo en el momento que se dispararon las alarmas en el sur del país para informar y avisar justamente de esta situación que se había planteado con el general Belgrano. Lo escuchamos porque es muy interesante escuchar su testimonio, de la manera que ellos se enteraron del hundimiento de esta fragata de la Armada Argentina durante la guerra de Malvinas.